Sé lo que sientes, no tengas miedo Que mientras tú fluyes yo voy cogiendo vuelo Y no lo piense, que entre mis dedos Traigo tu aroma, varios anhelos Que quisiera ser realidad Fueron menos y ahora son más Aprovechemos y te vas Por si te vas, por si te vas Haz lo que quieras conmigo En un lugar escondido Empezaría por conmigo Y amaneciera contigo Si quieres más repetimos Aunque el sol salga seguimos Si haces lo que quieras, quieras Pues yo quiero amanecerme contigo Si la noche entera cuido si se enteran Por ti tengo varios enemigos ¿Y por qué será que cuando te vas Las ganas de ti son más? ¿Qué importa si salgo peleando? ¿Y hago lo que quieras, quieras? Tal de amanecerme contigo, si La noche entera como la primera Por ti tengo varios enemigos Por ti tengo varios enemigos ¿Y por qué será que cuando te vas? Las ganas de ti son más Hay cosas que yo estoy sintiendo ¿Qué quisieras de ti son más? ¿Puero menos y ahora son más? Aprovechemos si te vas O si te vas O si te vas Haz lo que quieras Haz lo que quieras conmigo En un lugar escondido Empezaría por tu unido Y amaneciera contigo Si quieres más repetimos Aunque el sol salga seguimos Haz lo que quieras conmigo En un lugar escondido Empezaría por tu unido Y amaneciera contigo Si quieres más repetimos Aunque el sol salga seguimos Si sé lo que sientes No tengas miedo Que mientras tú fluyes yo Voy cogiendo vuelo Y no lo piense Que entre mis dedos Traigo tu aroma Varios anhelos Que quisieras En realidad Vuelo menos y ahora son más Aprovechemos si te vas O si te vas O si te vas Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Y no eres conmigo Empezaría por tu unido Y amaneciera contigo Si quieres más repetimos Aunque el sol salga seguimos Aunque el sol salga seguimos Si Y no eres conmigo Y no eres conmigo Adiós Gracias por ver el video.